Pónete a listas para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntas esta canción. Pónete a listas para soñar y a las penitas no dejes entrar, cantemos juntas esta canción. Que se llene de ilusión tu corazón. Si solamente lo querés, mira todo lo que podés, podés pensar, podés amar, podés crear, imaginar. Podés trañar como serás y hasta elegir como vivir. Si vos querés, si vos querés, podés desear. Si vos querés, podés soñar. Si vos querés, podés sentir y caminar. Podés buscar por dónde irás y ver la luz que está al brillar. Si solamente lo querés, mira todo lo que podés. Por favor, señora vida, dígame por dónde ir. Que lo retenga, porque sin ello... Tiling, tiling, nadie más sueña. Tiling, 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 estoy llorando. Tiling, 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 se me perdió. Tiling, 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 tiling Dicen los grandes que los chiquitos sufren distinto, sienten chiquitos. Ellos se olvidan del primer beso que ocupa todo, el corazoncito. No hay amores chiquitos, hay amores, las primeras marquitas con colores. Y solamente lo querés, mira todo lo que podés, podés pensar. No hay amores chiquitos, hay amores, las primeras marquitas con colores.